...o arreglar los temas. Y yo le dije al señor, a mi mero, a mi mero, a mi mero, que es un mexicano, pues más que nada con las raíces colombianas, y miren lo que me hizo, una coca tan puerzada, pero el estribo, como yo se lo pedí. Le dije, ponle guacharaca, ponle tambores. Agradezco a su pareja, no se van a repetir de bailar la boya musical, se alejamos para valerio, como aviso de parte de su papá, soy yo, 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 Colombia, presidente de este programa, y el tema nos dice una cumbia brauzosa, chanfuechada, brauzosa, vamos a bailar, chanfuechosa. Chanfuechada, 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 chanfue Allá andan lupe chuletas Toda la vilebermanía Hoy nada más que chula cumbia, mira Matristo, Puebla Barrio para el barrio Negros del callejón Lo más pesado Allá en el bebé, que era Corrego, pollo Allá en el cielo Cartu Muati Cayo Pica Allá en Gana Amigo Nen Allá en el gabacho Y pensaría siempre Toda la perra vida Las negrisas Hay que ver los homores Hay que ver los homores Allá en el pacheco Colón de 243 Ediciones de Guatamoros Este pacheco para Atri Julián Baradayro El Peruzi El Amigo Pegaso 82 El Amigo Pegaso 82 1,2,2,3,3 Provisión de Matamoros Feliz Aguacharaca Oso Candela Él es como la cerveza de Corona Tu calidad no tiene frontera En parte de la cumbia En parte de Comprases con el tema La cumbia La voy a saborear Andale Como me gusta esta cumbia, mira, ahí te va Esos poderosos de la cumbia Sonido poder Sonido poder gitano Sonido ballet Sonido aquí voy Alberto Ramos la voz Venga los amores Sonido Láser Tomas de Zilapapa La niña en los ojos bonitos Mariela Frajan Chumabar Rosy Chulana El famoso video Sonido escándalo Chulana Y Chulana 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 qué bonita versión habrá muchas y y y y y y Ya son Ay, que bonita versión